El mejor GTA es el mejor GTA Según San Andrés es el mejor GTA ¿Quién no? Está bien pendejo El mejor todos saben que es el 4 La neta La madre La verga La neta Larda que ingerda el mejor GTA es el 4 Pero no puedo confiar en alguien que dice que la pizza de piña es el mejor This man Este imbecil Ya te dije el mejor es el 4 Y todos lo saben Nah Mejor es el San Andrés ¿Pero a tus tacos de pasto les pones piña? No ¿Y a la hamburguesa? No hombre ¿La hamburguesa? No mames la hamburguesa con piña chavo sabe deliciosa No mames por la verga Meta chavo ¿Este ves? No porque no No porque no La opinión de todos La opinión de todos Significa que tienes la correcta Invese No mames lo dice el 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 Otro gato Otro gato Hijo de puta Y como que no me lo escoté Y como que no me lo escoté Y como que era otro gato Los que pueden hacer Que personaje se puso a llevar ¿Nos que sabe? ¿Alguien sabe? Al de este Al de este Al de la motosierra Que monstruo son Uuuuu ¡Suscríbete, madaf*****! Hola Buena imbécil ¡Cállese! ¡Cállese la boca! ¡Fernando! ¡Nos vemos! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ahh! ¡Cállese la boca! ¿Has pensado? ¿Has pensado? ¿Has pensado? A llorar a la llorería A llorar a la llorería Me pelot la verga Madre mía Madre mía ¿Dónde vas Willy? Hijo de porra Los tres putos Nos cambia todo Uya amigo Vive una vida por mi Así ya voy a poder matar al Porque la próxima vez que agarra el Fernando Va a ser la última ¿El pendejo? A ver si hay próxima Hombre Vendejo Y el Victor es mi hijo El Victor es mi perra Eres mi perra Jajaja Toma Toma Es un mensaje Es un mensaje Es para que fueras el asesino Amiga La chica tomada Que monstruosa Que monstruosa Ay me espantaste cabrón No Pode No 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 Sí No 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 mira este hombre bruh no no ¡Ya, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Mira la cabeza! ¡Ah, qué edad! Me salí... ¡He salí! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! Sigue como si te levanta. ¿Por qué estás rotando? Escapatoria 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 Sí ¿Qué es? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Summen!